¡Fuerza! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Esas polleritas! ¡Y como! Esos carnavales se viene con todo Esos carnavales se viene con todo Con tu grupo alifra cantaremos todos Con tu grupo alifra cantaremos todos Ayer yo te visto frente a tu balcón Ayer yo te visto frente a tu balcón Pidiendo limosna para tu calzón Pidiendo limosna para tu calzón ¡Y esa alegría de la gente del trópico! ¡Eso! ¡Y como se baila! ¡Y la familia Lobo! ¡Y la familia Rojas! ¡Y la familia Chura! ¡Jesús! ¡Esos carnavales! ¡Fuerza! ¡Fuerza Cholitas! Las mujeres de ahora son unas ingratas Te roban un beso Luego te engañan Te roban un beso Luego te engañan ¡Esos carnavales! ¡Esos carnavales! ¡Hay que divertirse! ¡Con mis cuatro cholas Nunca estaré triste ¡Con mis cuatro cholas! ¡Nunca estaré triste! ¡Esos carnavales! ¡ ryowila! ¡Lixbrav! ¡Y toda Bolivia! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Eso Y como se baila, como La linda gente la ama así Y todo baile alto Eso Y lo bailamos arriba, arriba Fuerza, fuerza, fuerza Vamos Zulia Y como dice Yo soy un chorero de marca mundial Yo soy un chorero de marca mundial Porque en la cama soy un animal Porque en la cama soy un animal Estos mis amigos están al acecho Estos mis amigos están al acecho No hay chola que aguanten cuando están arrechos No hay chola que aguanten cuando están arrechos Fuerza, fuerza Esa alegría Eso Y bailamos Así, 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 así A ver esa alegría Julia Música Vámonos mi vida Y vámonos cantando Vámonos mi vida Y vámonos cantando Al año volvemos Con más alegría Al año volvemos Con más alegría Música Y nos vamos Y nos vamos Por todo olivia Eso Al Ixbra En tu corazón Música 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 Gracias por ver el video.